¡Buenos días! 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 Obviamente ahora los jóvenes están incursionando más y esto se ha vuelto como que otra vez ha venido a agarrar esa escaladita, ese boom en el ámbito literario, que los jóvenes se estén metiendo más de lleno en querer obviamente plasmar sus ideas. Ambas, mencionaba que desde la secundaria les nació y creo que todos en cierta etapa de su vida somos poetas, nos gusta la literatura, queremos plasmar, sea por romance, por escape, por el poder expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Qué les llevó a ustedes a quedarse en eso? O sea, a mantenerse en ese rubro, a quedarse dentro de la literatura, porque muchos escribimos dentro de nuestra etapa de juventud o adolescente, pero luego pues nos escapamos a lo que queremos estudiar, en fin. Y se nos olvida un poquito, todavía lo tenemos guardado, pero ustedes se mantuvieron, lo tienen y lo han hecho realidad. ¿Qué consejo le pueden dar a aquellos jóvenes que quieren hacer ello, pero por temor, por miedo, el creer que no conoce muy bien una estructura, porque tienen que también conocer estructura y cómo plasmar? Por favor, que nos comenten. Bueno, en primer lugar, temor, creo que todos atravesamos esa parte en que nos da miedo expresarnos, sin embargo, como le dije, en mi caso, como lo sentí de una forma de relajarme, de poder volcar todo aquello que siempre me andaba rondando y a ti se te vuelve una pasión y deberías de, y el punto es mostrarlo, porque esconderlo si puedes compartirlo con otra persona. Entonces, no tener miedo es un proceso de salir de tu zona y hacerlo ver a los demás. Es importante romper barreras. Y por favor, mi estimada Aniel, cada consejo que le puedo dar es tener lo mismo pensar a escribir. Puede tener las ideas bien marcadas en la mente, pero al momento de plasmarla en un libro o plasmarla en una hoja, no cuajan o no tienen el contexto o el anexo adecuado para que la persona que te va a leer entienda. ¿Cómo haces ese giro? ¿En qué te inspira para que se vuelva ese contexto adecuado de la lectura y la gente se enamore de lo que escribí? Primeramente, creo en los personajes. El personaje, puedo asegurar de que cada uno de los personajes que uno hace tiene un fragmento de uno mismo. Ya sea un personaje que sea muy moral, ya sea un personaje que sea liberal, ya sea un personaje que sea muy romántico, etcétera, etcétera. La verdad es que cada personaje es fundamental al momento de crear una novela. El arte de escribir nace con ese enfoque, el querer dar esa oportunidad a otras jóvenes, porque miro que son jóvenes las tres, aquí están dos, pero me aumentaron de una tercera integrante, todas son mujeres. La oportunidad es que sean más mujeres, que se unan o no, esto es abierto a chavalos, chavalas que quieran plasmar sus ideas. Fíjese que realmente nosotros nos gustaría integrar gente que sea meramente nicaragüense, porque el chiste es promocionarlo, Nica. Correcto. Entonces, esa es una iniciativa. Hombre y mujer. Hombre y mujer, es indiferente. Pero sí nos gustaría incluir a la gente que quiera realmente dar a conocer su contenido y que esté igual en su zona de confort y quiera ampliarse. Porque nosotras dos ya hemos vivido eso, hemos estado en nuestra zona de confort durante años y ahorita que nos surge la oportunidad, pues queremos ampliar y dar a conocer nuestro contenido a otros. Toca reinventarse dentro del ámbito literario muchas veces el conocer más. ¿Qué encuentran en la plataforma del arte de escribir los visitantes que vayan a Facebook y miren su perfil? ¿Qué van a encontrar? De entrada pueden encontrar múltiples frases y también pueden encontrar links a cada uno de los contenidos que tenemos publicados hasta la fecha. Ok. Mi estimada Katherine, así, literal, el arte de escribir, así aparecen en Facebook. Así es. A aquellas personas que quieran agregarse, hacer parte del arte de escribir y quieran compartir su literatura, porque me imagino que eso es uno de los lectivos también de ustedes como plataforma. Quieran compartir sus creaciones literarias. ¿Cómo pueden hacerse? ¿Se tienen que contactar con ustedes por medio de Facebook o hay números telefónicos, por favor? O pueden entrar a nuestra página en Facebook como el arte de escribir y escribirnos al privado. O bien, comunicarse con nuestra tercera integrante que es la encargada de gestionar estas relaciones, que al número 87 83 3163. Ok. Excelente. Ahí está apareciendo el número telefónico en pantalla y también usted puede llamar ahí para poderse contactar y sobre todo el poder desplamar. O mejor dicho, hacer sus presentaciones de las creaciones que han venido realizando en el ámbito literario. Antes de culminar, me encantaría preguntarle esto porque ambas mencionaban algo muy interesante. Escapatoria de lo que puede ser que en el momento vivamos. No necesariamente uno tiene que pasar situaciones. La escapatoria puede ser de todo. Puede ser de un momento de estrés, puede ser de un momento de mucho trabajo, puede ser de un momento, de una situación difícil. Hay muchas formas de poder hacer esa escapatoria. En el caso de ustedes, obviamente les ayudó y pudieron plasmar toda esa idea dentro de los cuentos, dentro de las novelas que han venido realizando. Pero aquellas personas que lo ocupan también para no solo poder plasmar, también para hacer una literatura crítica, social, en aspectos que tienen que ver con el que se abran puertas para ellos como jóvenes en el ámbito literario y quieran plasmar. O sea, no hay un género específico dentro del arte de escribir. Puede ser cualquier género para que ellos puedan involucrarse. Por favor. Puede ser cualquiera. Pienso yo que para cualquier género, no importa cuál, siempre que se haga bien hecho y bien desarrollado, no hay ningún problema en, ¿cómo explicarle?, para crear un nuevo panorama y mostrarlo a los demás. Y no está mal de querer crecer en ellos, igual aventurarse a uno nuevo. Ok. Y todavía me imagino, ya para culminar, mi estimada Aníl, que comentaron, ¿ustedes les ayudan? Por ejemplo, aquellas personas que están empezando, tienen miedo, como ustedes les pasó y mencionaron, están en su etapa de confort o zona de confort y quieren el aprender cómo hacer una estructura para una novela, el hacer relatos cortos que también llevan a otra estructura. ¿Ustedes les ayudan, les pueden indicar, se pueden comunicar con ustedes? Nos gustaría muchísimo adicionar tanto a editores como a escritores, siempre en el ámbito de que sean nicaragüenses. Correcto. Porque lo hemos vivido, tal vez nosotros redactamos un escrito, pero necesitamos a un editor que venga y nos diga, aquí en la puntuación le falta, tienen un error aquí, y mejorando el contenido, cuando ya se publica es más atractivo para las personas que lo leen. Así es. Entonces, sí, nos encantaría adicionar tanto a editores como a escritores en nuestra plataforma, y la ayuda siempre va a estar, porque el chiste de crear esta página es que el contenido en NICA se expanda, se debe a conocer. Y qué mejor, aprovechando las redes sociales, para poder realmente tener toda esta oportunidad de poder promover la escritura y literatura nacional. Anielka, muchas gracias por acompañarnos. Anielca Argentino Hurtado, escritora de novelas, cuentos, cortos y poemas. También tuvimos el placer de platicar con Catherine Vanessa Gaitán, escritora de novelas, cuentos, cortos y novelas también. Y ambas son parte del arte de escribir, que es esta plataforma donde usted puede ingresar en Facebook, el conocer todas las creaciones de ella en el ámbito literario, y también el ustedes involucrarse, y también el poder conocer cómo también ustedes pueden ser partícipes del arte de escribir. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, nos vamos a ir a una pausa, y continuamos con más del programa. ¡Gracias! www.canal12.com.ni